En esta presentación, echaremos un vistazo a la seguridad social y los cálculos de la seguridad social. Así que aquí estamos considerando cuáles serán los cálculos para la seguridad social. Ahora recuerde que algunos de estos números, vamos a dar los números en términos de lo que es el seguro social en este momento, pero nótese que los porcentajes no son tan importantes en este momento para nuestros propósitos, lo que queremos saber es, ¿cuál es la estructura de este impuesto? ¿Cómo se configura? Y luego podemos buscar los porcentajes en un momento dado. Ahora, el porcentaje del seguro social no debería cambiar tan a menudo, pero podrían estar, podrían estar sujetos a cambios y pero una vez que aprendamos el tipo de impuesto, podemos aplicarlo en cualquier lugar. 039. La razón por la que el seguro social no cambiará tanto es que se necesita una nueva ley para cambiar el seguro social, mientras que cuando pensamos en las tablas de impuestos para el impuesto federal sobre la renta, generalmente se actualizarán a menudo con las actualizaciones del tipo de costo de vida. Por lo tanto, se podrían ajustar con más frecuencia que algo como una tasa impositiva del seguro social. Recuerde que cuando pensamos en el seguro social, podemos pensar en él como un componente de los impuestos FICA, que es la Ley Federal de Contribución al Seguro, que tiene básicamente dos componentes que se pueden denominar seguridad social y medicare. El componente de la seguridad social, el componente que estamos viendo ahora, también puede llamarse el seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez. Así que tenga en cuenta si ve la terminología donde también será abreviatura porque a menudo es más corto escribir O, A, S, D, y en una hoja de trabajo. Así que es importante conocer algunos de estos tipos de manos cortas para escribir cosas y cómo se van a expresar las cosas. Así que sabemos de lo que estamos hablando cuando vemos tanto la hoja de trabajo como cuando hablamos de las cosas. Entonces, cuando decimos FICA suele ser la abreviatura de la Ley de Contribución al Seguro Federal que realmente tiene dos componentes, y por lo general, cuando la gente habla de ella. Van a hablar de ello en términos de los dos componentes del seguro social y medicare. Esa va a ser la forma más fácil de decir las cosas verbalmente cuando ponemos algo en una hoja de trabajo. Sin embargo, lo más fácil de decir en términos del componente de seguridad social, porque la seguridad social es más fácil de decir que OASDI, que es un acrónimo difícil de recordar, o de decir, de la Ley de Seguro de Discapacidad y Sobrevivientes de Vejez, que no es algo difícil de decir. Por lo tanto, normalmente decimos seguridad social cuando la ponemos en una hoja de trabajo. Aunque la seguridad social no es el camino más corto que podemos decir. Podemos utilizar el acrónimo de OASDI. Así que a menudo lo vas a ver en este formato cuando lo ponemos en nuestra hoja de trabajo. Así que tenga en cuenta que va a ser el componente de seguridad social de los impuestos FICA. Así que tenemos la ruptura cuando miramos este cálculo. Y lo más confuso del seguro social es que tenemos un empleador y una parte del empleado, y son las mismas tarifas. Y eso realmente es un poco confuso. Cuando hacemos los cálculos a la mayoría de las personas, no es tan difícil. Es confuso de ver, porque empezamos a confundir las dos tasas juntas. En otras palabras, el empleador es responsable de pagar el 6.2% del salario del empleado, y el empleado es responsable de pagar el 6.2% de su salario. Ahora también hay un tope, y va a ser actualmente en 127-200, esto podría cambiar. Esto, ya sabes, cambia con el tiempo con el costo de vida y los ajustes de tipo inflación. Así que solo necesitamos saber cuál es la teoría sobre el tope, para asegurarnos de que podemos buscarlo y aplicar el tope adecuado. Primero, hablemos de estos dos componentes. La ley está básicamente establecida. Puedes pensar en ello como un plan de contribución tipo 401-K, aunque la retención es diferente a un plan de jubilación en la forma en que se retienen las cosas, pero con la retención de los pagos. El empleador. Se puede pensar en ello como una contrapartida que el empleado debe aportar 6.2% a la seguridad social. Y, de nuevo, no está en manos del gobierno como un plan 401-K. Es un tipo diferente de configuración en términos de pago y cómo funciona y cómo se mantienen esos fondos. Pero en términos de pagar, se les exige que paguen 6.2% y luego el empleador se jubila. Requerido para, en esencia, igualar eso, pagar 6.2% de los fondos del empleador también. Entonces, cuando consideramos el cálculo, entonces la parte de este puerto, el 6.2% para el empleado sale del salario bruto. Entonces, cuando pensamos en el cálculo del impuesto sobre la nómina o el cálculo del salario neto de un empleado, ¿cuánto va a obtener de un cheque de pago? Vamos a tomar su salario bruto menos 6.2% o 1.62, convertimos esto a un decimal de su cheque de pago como uno de los componentes INS para llegar a la paga neta. Entonces, desde la perspectiva del empleador, esto no es realmente un impuesto sobre la nómina para el empleador. Somos solo nosotros los que dividimos el pago del empleado entre una persona a la que deben, lo que significa que le vamos a dar al empleado el cheque neto. Vamos a sacar esta parte de su cheque y pagarla a las personas a las que les deben, que es en esencia el gobierno. Por lo tanto, este es un impuesto sobre la nómina para el empleado, pero no es realmente un impuesto sobre la nómina para el empleador, como lo es esta parte. Esta parte, el 6.2 para el empleador es en esencia un impuesto sobre la nómina. El cálculo será el mismo, lo que significa que no se basa en los ingresos del empleador. Se basa en los ingresos del empleado, y el empleador tiene que pagar el 6.2% o el .062 de sus ingresos al gobierno. La razón por la que esto es más un impuesto del empleador es porque no vamos a incluir esto como una deducción del salario del empleado para llegar a los ingresos netos. Esto va a salir de la cuenta corriente del empleador. No es algo que vayamos a decir, oye, este es el año de los salarios, y sacamos los impuestos pagados por tus salarios y los pagamos por ti. Es un impuesto que está por encima de lo que estamos pagando en términos de salarios que tenemos que pagar, o que el empleador tiene que pagar. Entonces, debido a lo mismo, a menudo se confunden como si fueran la misma cosa. Fíjate, ya sabes, si el verdadero impuesto que se va a pagar es el 12,4%, esto es lo que realmente se está pagando. Luego tenemos el impuesto, el tope aquí, y esta es otra área que puede causar confusión, y puede causar, ya sabes, debate sobre lo que debería hacer el tope. Este límite generalmente aumenta con el tiempo, y la razón por la que está ahí, básicamente, lo que sucede es que, si superas este límite, entonces dejas de pagar los impuestos sobre él, lo que parece contradictorio para la mayoría de las personas. Básicamente, si yo pago el 6,2%, el empleador paga el 6,2% hasta el tope. En este caso, en este momento, 1,20,7200 creo que en realidad son 1,20,8400 en 2000 esto. Creo que estamos en 2017 pero en cualquier caso, el tope, la cantidad, no importa tanto como de nuevo. Siempre que conozcamos el concepto, buscaremos el límite actual, y el límite aumenta con el tiempo, mientras que estos porcentajes generalmente serán más constantes a lo largo del tiempo. Así que pagarías los 6,2% hasta ese tope, y luego no pagarías más, lo que parece contradictorio, porque pensarías, normalmente, los impuestos federales sobre la renta. Pagas más impuestos a medida que obtienes más ingresos, lo que significa que pensarías que pagarían, ya sabes, si obtuvieras más ingresos, pagarías más del 6,2%, eso es lo que haría un sistema progresista. Y en el rey hay un par de razones para eso aquí, y una es que, ya sabes, este sistema es un tipo de sistema en el que estamos pagando a un sistema que va a devolver los beneficios a la edad de jubilación. En otras palabras, cuanto más pagamos, más ganamos. El 6,2% de lo que ganamos sube, significa que vamos a pagar más impuestos. Cuanto más alto, más ganamos, hasta este tope, y por lo tanto estamos pagando más y más lo que ganamos, los beneficios que obtenemos en la jubilación coincidirán con eso, de alguna manera, lo que significa que las personas que invierten más dinero en el sistema generalmente van a recuperar más beneficios. Ahora, la forma en que funcionan los beneficios es un poco inversa, lo que significa que la forma en que el cálculo es los primeros dólares que se invierten, se obtiene un beneficio mayor. Te devuelven más dinero. Y luego, por cada nueva contribución, hasta la 127, todavía obtienes algún beneficio. Recibirás un cheque del seguro social más grande, porque ingresaste más a lo largo de la vida del programa, pero será cada vez más pequeño. Y luego, una vez que llegas a 127, esto es, esto es sólo un. Resumen muy limitado de estos cálculos en cuanto a la razón por la que un límite podría estar ahí una vez que se llega a un cierto punto. Digamos que son 127, 200 de ingresos. Poner más dinero no fue, no es darle más beneficios en la jubilación para recuperar los beneficios en absoluto. Y ese es el punto en el que nos encontramos, donde el tope es un área, o un factor para llegar al componente del tope. ¿Dónde debe estar la gorra? ¿Qué tan alto debe ser el tope? Bueno, una vez que no hay beneficio en términos de recibir beneficios en la jubilación, es un factor para determinar qué tan alto es el límite. Ahora, obviamente hay mucho debate sobre el tope, porque si el fondo de la seguridad social no se financia de alguna manera, o está en problemas de alguna manera. Una forma de recaudar más fondos es aumentar el tope, y luego poner un impuesto más alto a las personas más ricas, para poner más dinero en la seguridad social. De todos modos, el tope es algo que puede causar confusión, pero en esencia, es un 4. Ese impuesto es realmente fácil de calcular a menos que alcances el tope, entonces tienes que saber cuándo alcanzas el tope. No es difícil calcular el tope cuando se habla de salarios brutos. Por ejemplo, si alguien ganara 200 mil, obviamente sólo pagaría impuestos sobre 120, 7200, pero lo que es difícil con el seguro social es que tenemos que saber cuándo alcanzan ese límite, porque estamos pagando a las personas semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y lo van a hacer si alcanzan ese límite a mediados de octubre. Entonces si no reconocemos el hecho de que le pagamos a alguien, digamos, 10 mil pesos por este periodo de pago en octubre, y no reconocemos el hecho de que superaron el tope, entonces vamos a terminar pagando más seguro social de lo que deben, porque vamos a pagar más que el tope de 127, 200 y si eso sucede. Que es un problema con el seguro social de una manera que no es tanto un problema con el impuesto federal sobre la renta, porque el seguro social no se va a reembolsar después de que hagamos el 1040 al final del año. Cualquier retención en exceso sobre el 1040 se devolverá después del cálculo del 1040 para los impuestos federales sobre la renta con el seguro social. Es un problema porque normalmente no va a ser así, y lo que normalmente tendremos que hacer es enmendar ese problema. Entonces, si nos enteramos de eso al final del año, cuando hacemos nuestro proceso de reconciliación y decimos, oh, hombre, sacamos más del monto del tope para esta persona de altos ingresos porque no nos dimos cuenta de que alcanzaron el tope, entonces tienes que hacer un ajuste por eso. Típicamente.